Como parte de la muestra Telam en Malvinas, intelectuales y militantes que durante el conflicto bélico en el Atlántico Sur permanecieron en el exilio, recluidos como presos políticos, dieron su particular visión sobre la guerra y la cuestión de la soberanía. Se firmó una declaración, la declaración de Lima, ahí mismo en mayo del 82, donde todo el apoyo que ahora tenemos de los partidos de gobierno y de todos los gobiernos latinoamericanos, tanto en la OEA como en todo momento apoyando la causa Malvinas como causa de la patria grande, ya estaba escrito por aquello que en ese momento muchos de los países de América Latina tenían dictaduras. Yo me crié con las Malvinas en mi cuaderno y en mi libro de historia y durante muchos años los sacaron porque creían que tenía algo que ver con Galtieri. No, es anterior a la independencia misma de nuestro país. Nuestra experiencia fue en el pabellón 4 de la unidad 9 de La Plata. Nosotros nos enteramos de este tema, no sé si por guardia de cárcel o por familiares, nos enteramos y a partir de eso hubo una discusión de los compañeros en el patio y se resolvió ofrecernos como voluntarios en conjunto, quitando cualquier elemento que significaba darle herramienta a los agresores y a las potencias agresoras y entre eso estaba nuestro renunciamiento a no ser utilizado por las fuerzas agresoras como un elemento que permitía que se atacara a la Argentina y a la soberanía popular. En tanto no ha habido proyectos de nación en la Argentina, Malvinas pasó a ser como una hermanita perdida y creo que en la medida en que existe un proyecto de nación, y esto se vio en los distintos momentos en que esto sucedió en la historia argentina, Malvinas empieza a verse de vuelta en el lugar que corresponde que es un pedazo de la República Argentina, un pedazo de la nación usurpado por una potencia colonial que hoy sigue siendo potencia colonial, le guste o no le guste, porque está usurpando un territorio que no le pertenece.